Iniciamos en Nicaragua, donde la represión y la violencia ya suman más de 50 días y las víctimas mortales ascienden a 139. ¿De dónde la sacaron? Quién sabe. Bueno, y esa es parte del ambiente que reina en zonas como Managua, Masaya, Granada y Chinandega. Lugares que parecen estar en guerra y en donde la sociedad civil se ha autoconvocado para trancar calles y vías principales en señal de protesta y en exigencia de la renuncia del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. El fin de semana cobró la vida de al menos cinco nicaragüenses que fueron víctimas de la represión. Entre tanto, la Iglesia Católica y la sociedad civil nicaragüense esperan que el presidente Ortega reflexione y dé una respuesta a las propuestas de democratización presentada la semana anterior por los obispos católicos y que fue consensuada en la mesa de diálogo nacional que, recordemos, fue suspendida de manera indefinida por el recrudecimiento de la represión por parte de la policía contra los manifestantes. ¡Gracias!